Pídese de Mario, que no la van a volver a ver. Como no me llamaste, te marqué para saber cómo estás. Las cosas con tu esposo no se quedaron muy bien, que digamos. Sí, ma, las cosas con Jorge se arreglaron. Él solo venía cansado y no habló en serio. Algo me dice que no estás bien. Voy a ir a verte para que platiquemos. No, 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 mamá, no vengas, por favor. ¿Por qué? Porque su presencia me está causando problemas en mi matrimonio. Por favor, comprende, mamá. Sí, no quiero seguir peleándome con Jorge. Apóyame, por favor, te lo pido, ¿sí? Mamá, te pedí que no vinieras a verme. No vine a verte a ti, sino a hablar con tu esposo. Siempre supe desde que fueron novios que tenías un rostro que nunca mostraste. Igual que usted, señora. Siempre dijo que lo primero para usted era la felicidad de Mario. Y aquí está haciendo exactamente lo contrario. Yo sí quiero la felicidad de mi hija. Bueno, pues entonces denos un poco de espacio. Eso de que uno se casa también con la familia y ustedes se lo toman muy literal. No es así, señora. Está bien. Respeto este que es hogar. Pero entonces permite que mi hija vaya a mi casa. Yo nunca le he prohibido a Mario que vaya a verla. Si ella no va es porque no quiere. Eso no puede ser cierto, hija. Dile, dile a mi suegra si no es cierto. Sí, mamá, es cierto. No he ido a tu casa porque yo lo decidí. Te he dicho que estoy muy ocupada aquí, pero te prometo que voy a hacerme un espacio para ir a verte, ¿sí? Hija, hay otra manera de vivir y tú lo sabes, hija. Por favor, queremos estar solos. Sí. Con permiso. Ay, hija. Querida madre, siempre supe que Jorge tenía un rostro distinto. Te pido, por favor, que mi hija esté con bien. Tenga una muy mala espina clavada en el pecho. Mi intuición de mamá me dice que mi hija va a sufrir muchísimo al lado de su marido. Te pido que me la protejas, por favor. ¡Qué bonita Rosa! ¿Quién trae esa rosa? Por un momento pensé que había sido tú Pero ya veo que no En nuestro jardín no hay rosas ¿Quién te la dio? ¿Tu ex? ¿Tu sobrino? Mi amor, por favor, cálmate Te lo juro que no sé de dónde salió Me vas a obligar a tomar otro tipo de acciones, Mario Jorge, mi amor, te lo juro que no sé ¡Ay! 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 ¡Abran! ¡Ábran! ¡Me quedé encerrada! ¡Corina! ¡Corina! No. No fuiste tú la que se quedó encerrada. Tenía miedo que te escaparas por la noche, así que fui yo que te encerró. No puedo dar crédito. Jorge, no... No puedes hacer esto. ¿Hasta dónde piensas llegar? Pues tú eres la que me empuja. La que lo viene haciendo desde que estábamos en Cancún y te pusiste ese bikini tan sugestivo. La ropa que utilizabas. ¿Te gusta que te miren los hombres? No, mi amor, ni al caso. Jorge, Jorge, tú eres el amor de mi vida. Yo no tengo ojos para nadie más. Por favor, no puedes tenerme aquí encerrada. Eso solo fue por la noche. En la casa vas a poder andar, salir a desayunar conmigo en el jardín. Este es tu castillo. Tú eres la reina. El desayuno estuvo delicioso. Pero lo mejor fue tu compañía. Ay, te amo, mi amor. Toma. Que te vaya muy bien en el trabajo. Estaré ansioso de devolver por la noche. Voy a estar aquí esperándote. Ay, Jorge, ya se fue. Es el momento de salir. No puede ser. Por favor. No puede ser. Lucía, estoy tratando de salir y mis llaves no entran. ¿Qué pasa? El señor cambió la cerradura. ¿Y por qué no me dio un juego de las llaves nuevas? No sé, señora. Bueno, entonces ábreme tú. Lo siento mucho, pero yo tengo otras instrucciones. Así es de que háblelo con el señor. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene línea? Mi celular. Mi celular, ¿dónde? Corina. Corina, necesito que me ayudes a buscar mi celular. Ay, ¿dónde lo dejé? Corina. ¿Cómo que te llevaste mi teléfono a la oficina? Y así va a ser de ahora en adelante. Jorge, no puedes tener mi incomunicada. Seguramente tú desconectaste el teléfono fijo, ¿verdad? Es que no quiero que uses el teléfono. Ni tu celular, ni ningún perfil. Estás loco. ¿A dónde vas? Este es tu lugar. Jorge. Y aquí te vas a quedar, quieras o no quieras. Jorge. No. Jorge. Jorge, por favor, no me entiendes. Jorge. 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 ¿Y tú qué haces aquí? Mi abue está muy preocupada por mi tía. La última vez que la vio, tú la corriste. ¿Y cómo piensas? Mejor lárgate, que no vas a entrar a mi casa. ¿Qué te pasa, Jorge? No estoy buscando problemas. Solo quiero ver a mi tía. Déjame pasar. Olvídense de Mario, que no la van a volver a ver. ¡Suscríbete al canal!